Amigos, he comenzado tarde esta partida, perdón, de verdad, perdón Pero bueno, aquí estamos, estamos en el mapa de chalet, chavales Vamos a ver qué podemos hacer Espero que salga una buena partida, sinceramente Este pago que lo he dejado de Inger, voy a ver si lo puedo animar Vale, perfecto, vamos al lío Vienen, eh, vienen y bastante fuerte, la verdad Vale Muerto ese, perfecto Vale Perfecto, le pego un tiro ahí al montaña Para que no asome más Ok Aguantamos, eh, chavales, este partido pinta muy bien Os lo digo verdad, tengo muchas ganas de jugar con Smoke Vamos que esto se gana No me lo puedo creer, chavales, no me lo puedo creer Bueno, he dejado el montaño muy tocado, eso es bueno Vale, 3 para 3 Confío en mis compañeros La tienen Va Ay, he tomado una mala decisión, eh Sabía que la Twitch le iba a acompañar Lo ha visto, tío Lo he dejado de Inger, no me lo puedo creer Ha dejado Inger y el Kaiza al montaña y no me lo puedo creer, gente Con la puta gala, no me lo puedo creer, gente Que lo haya reanimado en la cara del Bill No me lo puedo llegar a... ¿Buena? ¿Buena? 3-2, eh 3 para 2 1 en la ventana 1 en la ventana No, no, el pulso no se entra ni de media Ah, no Es 2 para 2 La madre que me parió El montaña muerto Ah, no, vale, vale No, no, es Nomad contra montaña Vale, es Nomad y montaña, perdón Es Nomad y montaña Bueno ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Bueno, chavales, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal Like, suscripción, se agradece Ya está, tipo Quiero a todo el mundo suscrito que esté viendo este vídeo Y... ¡Seguimos! ¡Bleva, chicos! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal estáis? Bueno, venga Mapa de chalet Vamos al lío Venga Hasta allá, gente ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, ¿no? Perfecto Yo muy contento, la verdad Bien, me encanta Vamos a pillarnos esta skin Espero que estéis bien, ¿eh? Chavales Yo la verdad que he pasado un buen sábado, sinceramente Estoy grabando esto por la mañana He pasado y me he levantado un... Bueno, de muy buen humor, la verdad Y esta partida pinta bastante, bastante bien ¿Vale, chavales? Así que todo el mundo suscrito Dejando un like Suscribiéndose al canal Activando la campanita Dejando un buen comentario Y ya está, perfecto Venga, va, amigos No pasa nada Tranquilo, chill Ya está Venga Vamos allá Bueno, gente Pues nada Lo que os iba diciendo Básicamente empecé ¿Qué pasa, no yo? He empezado la partida Bastante, bastante tarde ¿Vale? Y simplemente, pues eso He tenido un problema y tal Y, pues bueno Al final me he tenido que meter En la segunda ronda ¿Vale, chavales? Espero que lo entendáis Son cosas que Le puede pasar a todo el mundo Son cosas que pasan Mis compañeros Han muerto En la anterior ronda Han perdido No pasa nada Va a ser muy muy fácil Así que no os preocupéis ¿Vale, chavales? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a todos Venga, chavales Vale Vamos a abrir esto Vale Vamos a poner esto aquí Perfecto Bueno, chavales Vamos a dejar de tontería De tontería Yo creo Tipo Vamos a ver Qué podemos hacer Espero ganar esto La verdad Tengo un buen presentimiento Con esta partida Sinceramente Bueno Me ha pillado bastante Tipo No creo que hayamos perdido Todavía esa partida Pero bueno Es lo que hay Y nada, chavales Lo que toca Vas a salir Con dos cojones Vale Oh Damn Bonito Buena, eh Me ha gustado Me gusta Joder Tengo gente aquí No me lo puedo creer ¿Muerto? ¡No! Había en la puerta Otro chavales No me lo puedo llegar A creer, tío Y la Thunderbird Literalmente, tío Paniquea No, tío De verdad Buena Buena Vamos Venga, tres para dos Vamos, Vigil Confío, eh Vamos, Vigil Confío Venga No vayas Si no le pongas Una esta a la pava No pasa nada Venga Échatelas todas para ti Si no hay problema Tío Sé que tú lo tienes todo Para ti Eres un rey ahora mismo Vamos Buena Eso es Que el Vigil aguante Que el Vigil entretenga Bien jugado, amigos Me ha gustado Buena, eh Venga, va Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, que esto se gana Vamos, que esto se gana Me gusta Viene el Vigil ahí, eh Viene el Vigil ahí Me ha gustado Como ha jugado el Vigil Distrayendo un poco Por lo menos Mira, nos hemos quitado Al más complicado de matar Que era montaña Así que, oye No está nada mal, eh Bastante, bastante bien Bueno, las Zambes No se tiran ni de media Pobre Vamos, amigo Confío ¡Pues activa la Aruni, coño! ¿Qué te puede dar la ronda eso? ¡Joder! ¡Dios! ¿Qué, qué, qué, qué Manera de... La tiene ahí, bro Y no la activa, ¿sabes? Pero Vigil, hijo mío ¡Activa la A, que no te cuesta nada! Bueno, pues nada, Vigil Ve a matarla No, no Ve a matarla, Vigil Estoy completamente de acuerdo No pasa nada Vaya Priefer Lo hemos hecho al montaña Sabía que iba a ir A rematarla Y... Bueno Se ha comido un buen Priefer La verdad Qué buena, tío Me ha pasado exactamente lo mismo Que la anterior ronda, coño ¿Por qué pienso que no hay nadie Detrás del montaña Cuando lo más lógico Es que haya un mínimo Una persona detrás de un montaña ¿Para qué le doy la espalda Una vez me haya cargado al montaña Si va a tener que estar una persona Por lógica Detrás suyo No lo comprendo, de verdad Te lo juro No lo termino de comprender Pero bueno Lo importante Es que hemos ganado la ronda Amigas y amigas Dejar un like Una suscripción Completamente gratis Por ahora Visión, Antonio Perfecto Nada, vamos a ver Qué pasa Bodega Garaje de motos de nieve ¿Alguna vez Alguien Que esté mirando este vídeo O que esté viendo Mejor dicho Este vídeo Le llama Garaje De motos de nieve La madre que me parió Bueno Vamos a ver Qué tal Vamos a poner aquí Un mute 100% Para que no entren Perfecto Me gusta Ese mute Lo tengo que cambiar ahora No os lo hayáis Que lo cambio No os preocupéis Amigos No os preocupéis Tranquilos No pasa nada Aquí estoy yo Vale Compeamos esto de aquí ¿Qué quiere hacer la otra acción? Vale, no Ok Se puede jugar aquí Ahora Y sube un poco Pero Lo bastante Se tiene que jugar Con un escudo Y si no tenemos escudo Es bastante Irrándome esto Dime que hemos reforzado Aquí, por favor No hemos reforzado Ni aquí La madre que me parió Pon eso ahí Pone eso ahí Y dejamos de trollear Porque estamos trolleando Vale Ponemos eso ahí Perfecto Vale Ok Vamos a abrir esto Ojo porque pueden estar Ruseando por azul Ahora mismo No me gustaría a mí Comerme un ruse Por el principal O por azul Que puede ser Vale Buena 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 C4 Chavales Me ha gustado el C4 Muy bombeadito Me ha gustado Me ha gustado Me ha roto el este Que hijo de puta Buena Vaya hostia La ha pegado Eso es Amigos Me ha gustado Aguantamos Ahí estamos muy bien Ahora Estamos muy bien Ahora Eso no ha sido Queda un enemigo Vamos Buena Chavales Vamos Que bien jugado Que bien jugado Sinceramente Que bien jugado Me ha gustado La ronda Buen C4 Buenos tiritos Buen movimiento De cadera Me gusta la verdad Muy bien hecho Muy bien hecho Sinceramente Muy bien hecho 2-1 Ahora amigos Amigas Toca acabar con esto Toca Finiquitarlo Toca Llevarlo a su fin Su fin es Ganar la partida 4-1 Vamos a intentarlo Venga va Vamos a ponernos una Una llana Me apetece jugar con llana Aparte tenemos piñas Que las podemos utilizar Bastante Bastante bien Ojalá tenga tanto acierto Como he tenido en esta partida Con el C4 En las piñas Tío De verdad Creo que he tirado Dos C4 En esta partida Y los dos C4 Me he llevado a uno Si Yo creo que si Tengo 100% De acierto Con C4 Wow Díselo Antonio Díselo Fermín Severísimo Vale Vamos allá A ver donde están Supongo que estará arriba Aquí abajo Aquí abajo no están Así que podremos ir por abajo Y meter alguna piña Que tú veas ahí Manteco Manteco Del bueno Vamos a intentar tirar Alguna piña por abajo Vamos a abrir la zona de principal Y vamos a tirar la piña Esta típica A ver si están jugando En el murito Como he estado jugando yo Que más o menos es aquí En esa zona de ahí Justo donde estoy apuntando Con el puntito Yo creo que es por esa zona Y si tenemos suerte Y no nos están campeando En ninguna zona Le podemos tirar una piña Y le podemos sentar En su sitio Yo diría que si se puede hacer Vea va Vamos allá tú Vamos a ver si Si podemos hacerlo Tío Porque es que va a ser Kill free Literalmente Si la tenemos bien Y lo hacemos bien Va a ser kill free Bueno Es que me quiero acercar Pero claro Lo pueden matar de arriba Y ahora mismo Arriba tengo a mi colega No me lo puedo creer Vale Ok Chill 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 Estabas bien Estabas bien Vale Va a ser imposible Tirar la piña Lo digo ya Va a ser bastante Bastante imposible Tirar esa piña Me tendría que cargar Al bandit Que está ahora mismo En el bar Vale La anterior Vamos Vamos Otra 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 No lo he tirado bien 3, 2, 1 Ay Efe 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 Vamos Subimos Subimos Igualmente está bien Igualmente está bien Vamos a tirar A ver como está Vale Perfecto Nos ayuda para quitar eso Vamos Confío Confío en la Twitch Vamos a romper ese Ese esto Que hay Hay que tirar uno No sé dónde está el otro Eh gente Vale No tengo piñas Ojo Bueno Vale Creo que voy a tener uno conmigo Vale Está en piano Está en piano Bueno Lo tenés ¿Tú me estás diciendo esto en serio? Que yo le he ido a cadera al pavo pensando que ya estaba muerto y que era imposible que saliese de ahí Y que lo hemos llevado a esta situación ¿Tú esto me lo estás diciendo en serio? Gente de verdad Es que siempre me pasa lo mismo tío ¿Por qué te confías siempre Pablo tío? ¿Por qué te confías siempre tío? Es que es el puro karma tío Es que ¿Por qué te confías siempre brother? Es que no lo entiendo tío Es que te pasa todos los días brother Y no lo entiendes todavía tío No lo comprendes hermano Que son tan inútiles los de tu equipo Que si tú inteas Esos van a intear también bro Tienen que estar en la zona de arriba chavales En la zona de office Vamos a ver que podemos hacer Vamos a llevar cuidado con los spawnpicks Ya lo sabemos Perfecto Ah va ¿Esa ventana de librería está abierta o es cosa mía tío? Sí Está abierta Está abierta Está abierta creo Vale pues creo que han ido a la zona de bar Fuera bromas Creo que han ido a la zona de bar Gente Estoy groneando una ma... Exactamente La madre que me parió chavales La madre que me parió La madre que me parió chavales Vamos ¡Buena! ¡Buena! Nosotros en garaje Vamos Twitch eh Confío en la Twitch eh Confío plenamente en la Twitch Y que les... ¿Qué puto pringado? ¿Qué puto pringado? Defensores eliminados Victoria para los atacantes Chavales espero que os haya gustado el vídeo Apeñadlo con un fuerte me gusta Si es así Y nos vemos en el próximo Vale Os juro y os prometo Que ya no me... Nunca más me volveré a confiar Ya está Lo siento Nos vemos gente ¡Chau chau! ¡Adiós adiós!